Seguimos con este segmento tan importante aquí en De Casa en Casa y hoy nos acompaña en la historia detrás de Jan Topic. Gracias Jan por estar aquí. Y bueno pues, he investigado un poco sobre ti y no hay cosa que no hagas, no juegas macateta seguramente. Bueno, bailar no sé. Ah, bailar es de los míos. No, yo pensaba que bailaba súper bien. Me pasó lo mismo aquí. A esta campaña presidencial. Bueno, déjame decirte que no eres solo. Yo vine de casa en casa y me enteré que no bailo bien tampoco. Según yo, igual que tú, bailaba muy bien. Pero bueno, algo importante en tu vida ha sido siempre el deporte. Eres un soldado en servicio pasivo y pues como soldado no puede ser que no hayas hecho muchísimas cosas y hayas intentado desde paracaidismo hasta maitai. Cuéntanos un poco qué significa el deporte para ti, qué es lo que practicas ahora y cuál ha sido el más representativo. A ver, aparte de mi esposa, que creo que es la columna vertebral en darme paz y tranquilidad, sí, el deporte te... Yo me levanto súper temprano, me levanto 4 de la mañana, 4 y 4, 5 estoy en el gimnasio. Es como que levantas, comienzas bien el día, comienzas ya en buena vibra, con buenas energías. Totalmente. Y aparte refrescar la mente, porque cada vez que el cerebro trabaja en el deporte, la mente vuela a mil y estás pensando en lo que tenés que hacer. Sí, sí, es como que organizas tu día y ya estás todo organizado. Y las montañas, ¿es importante? Sí, sí, sí. Pero a ver, las montañas tenés un talgo de masoquismo, ¿no? Usted le decía a Esteban, porque yo soy guayaquil. Claro. Y ponerme a subir montaña como buen guayaco, sufro el triple que cualquier persona en la sierra. Pero es lindo. La paz que tienes, estar solito allá arriba. ¿Qué deporte haces acá, entonces? Me decías que te levantabas a las 4 de la mañana y pues ya, empezabas tu día con qué. Gimnasio, piscina. Pero los fines de semana con los bebés, tengo 3, 6, 5 y 3 años, vamos a Cerro Azul y Cerro Blanco. Y los fines de semana tenemos senderísima. Y va subiendo a Cerro Blanco. Altamente recomendado. Correcto. Es un lugar súper turístico que mucha gente no lo conoce. No lo conoce. Y debe practicarlo, sobre todo en familia. Pero algún deporte que de pronto recomiendes y que dentro de todas las actividades que a veces te ponen caótico el día, te pueda desconectar y sea de salud también para el cuerpo y para la mente, ¿qué sería? Sí, sobre todo, trotar Muay Thai. Creo que si no tienes mucho tiempo, unos 15, 20 minutos de Muay Thai, ayuda. Totalmente, ¿no? Porque el tema de prácticas orientales siempre te vincula a la parte personal, ¿no? A la parte de concentración, de manejar tus emociones. Eso, ¿cómo la manejas? ¿Cómo manejas tus emociones en situaciones complicadas, en situaciones de estrés? Bueno, pues dentro de tu campaña estás hablando del manejo de la seguridad. ¿Cómo haces para estar, y tu vida entera ha sido pues con empresas de seguridad. Entonces, ¿cómo haces para manejar justamente esa emoción, controlarla y pues que esas afectaciones no te lleven a descontrolarte? Algo que hacemos, y lo hacemos con los bebés. Tenemos en la casa la silla de la calma. Ok, qué bonito. Incluso con los bebés, incluso con los bebés. Tengo una de tres años, entonces cuando está descontrolada es, ok, cinco minutos en la silla de la calma. Va, inclusive va furiosa, pero va, se sienta en la silla de la calma. Y respira. Sí. Ok, cinco minutos después, ahora sí, ya, vamos. Eso ayuda bastante. ¿Y el karate es importante? El Muay Thai. El Muay Thai y, a ver, es una disciplina interesante que la recomienda la gente, por lo menos para que sepa defenderse, autodefenderse ante un posible ataque. Sí, sí, por eso, pero sobre todo tomar dominio de tu cuerpo. Tomas control de tu cuerpo, tanto emocionalmente como físicamente. ¿Tú domina tu cuerpo? Esto ya lo siento ahora. ¡Ah, lo vas a poner a hacer! Vaya, señor Top. Vamos a ver si domina tu cuerpo. Yo mido un poquito más. Ahora, damos de cuenta que el señor está ahí, yo vengo caminando, lógicamente, me provocó, me provocó, me provocó, yo soy barcelonista, entonces siento que hay que ponerlo. Con más razón. Con más razón. Ya que si vayas veces a Barcelona, una vez más, no pasa nada. ¡Dios mío! No, 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 no. No, a ver, una buena demostración. Yo voy caminando, veo que el señor hace... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Ya, por favor. A ver, no bailo, no hago artes marciales, no hago nada, no sé qué haga, es una cosa increíble. No, que otra vez. Esteban, Esteban, usted... Oye, hasta acá le traqueó el brazo, yo lo escuché. Decí que estoy bien, voy al gimnasio, físicamente estoy bien. Y dime una cosa, me encanta lo que acabas de hacer, en serio, yo creo que todos los ecuatorianos deberíamos estar listos para hacerlo. ¿Tu esposa lo hace? ¿Tus hijos? ¿Les has enseñado eso? Mi esposa lo hace todos los días conmigo. ¡Practica, sí! ¡Ah, ya! Ya te vas... ¡Claro, estoy un poco lenta también! ¡Un poco lenta! ¡Ay, Wendy, Wendy! ¡Wendy, Wendy! ¡Pobre Wendy! ¡Wendy, que pucho arroja! Yo sé que soy negra. ¡Pobre Wendy! ¡Muy bien, bien recondido! ¡Muy bien, muy bien! Vamos a los movimientos, digamos, públicos. ¡Hoy, sí! ¡Y a los movimientos... ¡Sí, Wendy, por favor! Y a los movimientos de seguridad. ¿Tu esposa practica? O sea, ¿esto le has enseñado para que ella cuando salga se sienta... No, no, mi esposa con la mirada nos domina a todos. ¡No, be, tag, play! Esos ustedes, pero afuera, en el exterior, ¿seguridad? Ahí tenemos equipo, ahí tenemos equipo que les protege. Tienes un equipo que les protege. Una última pregunta, la pregunta del millón. ¿Quién topic juega, Wendy? ¡Wendy! ¡Ah! ¡Qué triste! ¡No juega, Wendy! ¡No juega, Wendy! ¡Me la saqué, me la saqué, me la saqué! ¡No querías perder! No, ayer estuvimos en una misa, cuatro candidatos y estuvo Otto, que en un momento salió jugando boli, y Yaku. Les quedábamos para ver después las elecciones, a ver si en un momento nos damos el ecuador. ¡Por favor, nos vamos a grabar! El punto es en su momento, ¿no? En su momento, en su momento. ¿Algún mensaje final, Jan, que quieras dar en este momento al país, justamente aprovechando toda nuestra audiencia? Sí, bueno, primero gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, y de corazón estamos... ¿Qué es lo que te presta? La del poquito rojo. Estamos a tres días, de corazón se los digo, soy esposo, soy hijo, soy papá, soy nieto. En Ecuador necesitamos un cambio radical. Y mi humilde, muy humilde, muy de corazón, mi pedido es, repito, muy humildemente les pido el voto, hagamos ese cambio, luchamos por nuestro país, dejémosle un mejor país a nuestros hijos que el que tenemos hoy en día. Muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Esto ha sido la historia detrás de, ustedes saben, la parte humana, la parte diferente, para que usted pueda conocer algo más del candidato. Pues que en este próximo fin de semana, pasaremos cuáles. Tres días. Gracias, Jan. Muchas gracias. Seguimos. 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 Seguimos.